Muy buenos días para todos, muy buenos días para las alumnas nuevas, alumnas antiguas, alumnos nuevos, alumnos antiguos. En nombre de nuestro gestor y director general, Andrés Leonardo Salazar White, en el nombre mío propio, Ariel Acosta Ortega, damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en la participación activa que van a tener en el desarrollo en el ámbito académico. Para nosotros es un verdadero gusto que nos hayan escogido y hayan depositado esa confianza en nosotros para su futura preparación. Nuestras instituciones son de orientación humanista y son instituciones confederadas, son muchas, muchas, muchas instituciones que forman parte de esta confederación nacional de establecimientos e instituciones educativas humanistas. Desde luego que cuando hablamos de instituciones humanistas estamos hablando de una influencia, una influencia ideológica que tendrá que traducirse en una acción práctica en el medio social que es conocida como nuevo humanismo universalista. Entonces este nuevo humanismo universalista llegará a ustedes por grabaciones. Vamos a hacer una serie de grabaciones que exactamente van a ser 17 grabaciones, donde en cada grabación vamos a llevarles una exposición de esto que les estoy hablando del nuevo humanismo o humanismo universalista. Hemos escogido un nombre preciso para el desarrollo de todo este proceso, llevarles a ustedes este humanismo y es un estudio y práctica del nuevo humanismo universalista para el mejoramiento de la vida personal y social. Desde este momento ponemos a disposición de ustedes toda nuestra experiencia, todo nuestro apoyo y toda nuestra colaboración en el aspecto educativo, en algunos inconvenientes, también de algunas cosas que ustedes quisieran realizar, quisieran aportar, eventos. Aquí en la Coneidú, todo este cuerpo administrativo, académico, de bienestar social, estaremos siempre prestos para atenderlos y tratar de materializar todo lo que ustedes nos quieran exponer. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y ya nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Así que el docente tendrá siempre un auditorio abido de escucharle y de seguir sus orientaciones, pero que dispone de poco tiempo y de mínima constancia. Por ende, esta herramienta pedagógica y metodológica tiene que ser ágil y efectiva, en abreviar y sintetizar, sin faltar a la verdad ni quitar la esencia de los conceptos y procesos. Bueno, aquí de nuevo con ustedes, queridos alumnos. Este humanismo del que estamos hablando, que vamos a comenzar o a seguir exponiendo aquí en nuestras instituciones en Colombia, es mundial. Nosotros pertenecemos, como les decía antes con Andrés y muchos amigos que trabajan con nosotros, a un gran movimiento internacional humanista. Este gran movimiento internacional humanista, como ustedes pueden ver, acá hay un trabajito artístico que se realizó, donde se hace alusión al logo de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Ya habíamos hecho antes una primera marcha mundial por la paz y la no violencia. ¿Por qué la paz y la no violencia? Porque ustedes van a conseguir conmigo que la paz y la no violencia es una ausencia total en el mundo de hoy. No hay paz en los gobiernos, por el contrario, los gobiernos ejercen violencia sobre la gente, no hay mucha paz, mucha serenidad, tranquilidad en la gente, hay mucha violencia y no hay que ir muy lejos. Tanto ustedes como yo nos damos cuenta que en esa relación cotidiana con las demás personas siempre es la violencia la que está imperando. No solamente esa violencia física, sino hay una violencia económica, racial, religiosa, moral, psicológica y sexual, que la podemos sintetizar como esa gran discriminación. Esa discriminación se vive a diario en el ámbito laboral y se vive también muy de cerca en los ámbitos estudiantiles. Hay mucha discriminación. Discriminan a la gente por su forma física, por su forma de hablar, por su color de piel, por su ubicación social, si son pobres, ricos. Entonces nosotros los humanistas estamos completamente en contra de estas apreciaciones y esta violencia, esta discriminación que se hace sobre el ser humano. Todo esto del humanismo tiene un carácter eminentemente práctico, en el sentido de que sí, podemos hacer una exposición muy linda, muy bonita, de que es el humanismo, pero aquí lo importante va a ser es que nosotros tenemos toda esa teoría, hagamos ese estudio y hagamos una traducción práctica en la vida cotidiana con una acción concreta, con criterio de realidad. Porque si nosotros hablamos de que estamos en contra de la violencia y seguimos actuando violentamente, no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos, sino le estamos haciendo daño a los demás. Y cuando el ser humano se hace daño a sí mismo, cuando el ser humano le hace daño a otros, lo que siente no es nada bueno. Entonces esta invitación a trabajar durante todo este semestre va a estar dirigida sobre todo al tema de la paz y de la no violencia. Esos van a ser nuestros temas importantes, la paz y la no violencia. Como bien sabemos, todo evento que se continúa en el tiempo y en el espacio tiene un inicio. En el caso de este humanismo, este humanismo tuvo un inicio, una reseña histórica de la cual vamos a hablar brevemente. Y les hago por anticipada la invitación a que entren al internet y miren Arenga, la curación del sufrimiento. Arenga, la curación del sufrimiento. Vamos a hablar un poco y que ustedes, después de que hablemos y tratemos un poquito la narración de esta Arenga, una vez terminada en estos días, antes de que comience la primera clase, le echen una leída para que tengan una idea muy general de qué se trata. Desde luego que esta Arenga es una Arenga que fue expresada de una forma muy poética y con términos que a nuestro parecer no aparece muy claro. Soy en las sociedades actuales, como el tema ahorita, la Arenga, la curación del sufrimiento y la gente dice, uy, pero eso del sufrimiento y eso, ¿por qué tan raro? ¿Será una cuestión religiosa? No, no, no es una cuestión absolutamente nada religiosa. Pasa que la cuestión del sufrimiento, siempre que hemos recibido esa palabra en nuestros oídos ha sido desde chicos y nosotros, la mayoría desde chicos, siempre nos procesamos en una religión que fue la religión católica, con todas esas cuestiones de Cristo, que desde luego es algo muy bueno, pero esto está en otro contexto, porque el sufrimiento como tal tiene una explicación, llamémosla muy científica, muy técnica, muy práctica, no es solamente hablar del sufrimiento y decir, ah, oye, deja de sufrir, sino que esto del sufrimiento tiene que hacerse todo un trabajito, todo un estudio para comprender cómo se da este sufrimiento en el ser humano y tratar de superarlo, porque es uno de los temas más importantes de este humanismo, porque aquí, más allá de todos esos contenidos, de lo que podamos expresar, nos interesa es tener una experiencia, merced a la práctica que se ejerza con lo que se aprende. Entonces, este humanismo nació hace 50 años, acá celebramos los 50 años del humanismo, aquí en las instituciones de la Conectud, en el mundo entero, muchos amigos en los cinco continentes, en Europa, hacia África, hicieron eventos recordando este día histórico para los humanistas, el cual ya inmediatamente se los contare. Y varias personalidades de todo el mundo se siguen sumando a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Jefes de Estado y escritores como el argentino Mario Rodríguez Cobo también marcharán contra las guerras. La convocatoria de la Marcha Mundial refleja otro perfil, el de la paz vinculado a la no violencia. La gente está diciendo en todas partes que la guerra es un desastre. Tenemos una oportunidad a la paz. Para evitar la catástrofe atómica futura, debemos trabajar superando la violencia hoy. Retirar las tropas invasoras, devolver los territorios ocupados, desmantelar los arsenales. Estas son las urgencias del momento. Esta es la causa de las mujeres y hombres valientes. La marcha nació como una idea de la organización española Mundo Sin Guerras y saldrá de Nueva Zelanda el 2 de octubre. Se espera que marchen millones de pies en contra de todas las formas de violencia. Hola, 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 hola. Bueno, ahí vamos con la reseña histórica sobre este nuevo humanismo universalista. Este nuevo humanismo universalista surgió en un paraje desolado y montañoso de América del Sur, conocido como Punta de Vacas. Era un 4 de mayo del año de 1969 y un amigo mío, que fue nuestro maestro, hizo una locución con el tema referido a la violencia que se acentuaba y se extendía a lo largo y ancho del planeta. Entonces, a eso del mediodía, un pensador y escritor latinoamericano conocido como Mario Luis Rodríguez Cobos, que llevaba como seudónimo literario Silo, porque ya partió, apareció en ese paraje desolado ante 200 personas que sabían que Silo ese día iba a hablar a algunos invitados que se habían programado para ese día. A los alrededores había muchos militares apetrechados con ametralladoras, una acción como ridícula por el régimen militar de Sudamérica en Argentina, para un hombre que iba a hablar sobre la paz y la no violencia, y había más soldados y más armas que gente escuchando a Silo ese 4 de mayo de 1969 en ese lugar. Esto comenzó como a las 11 de la mañana, bajo Silo, y los temas que se trataron fueron los siguientes. El primer tema fue el tema de la violencia. Entonces, Silo exponía que la violencia se estaba extendiendo y cobraba mucho vigor y más fuerza en la actitud humana en lo largo y ancho del planeta. Pero a su vez aclaraba que la violencia no solamente era física, donde los seres humanos destrozan a otros seres humanos. Hay una violencia económica, hay una violencia racial, hay una violencia religiosa, moral, sexual, psicológica, arraigada en todas las actitudes del planeta. Eso se sabe porque eso lo venimos experimentando cotidianamente en estas sociedades donde nos movemos cotidianamente. Entonces, ponía como ese tema de la violencia era el gran enemigo del ser humano. Pero también hizo énfasis de que este ser humano, en su vida, uno como ser humano se enfrenta ante dos grandes problemas. Uno, el olor físico. El olor físico que es estrictamente de tu cuerpo, pero ese olor físico retrocede en merced al avance de la sociedad y de la ciencia. Entonces decía que este dolor físico retrocedía gracias a esa acción externa de la sociedad donde se te puede vencer el dolor de tu cuerpo. Pero el ser humano no solamente tiene ese problema del dolor físico, sino el problema del sufrimiento mental. Pero este sufrimiento mental no retrocede frente al avance de la sociedad y de la ciencia, sino que este ser humano tiene que hacer un esfuerzo en su comprensión para superar el sufrimiento que, como bien sabemos, es completamente mental. También en esa oportunidad se habló del deseo, que muchos de los problemas que generan sufrimiento al ser humano tienen que ver con los deseos, con esos deseos de desposesión, desmedida, con deseos de estar siempre siendo uno el mejor para sobresalir, etcétera, etcétera. Y que esto del deseo admite diferentes grados. Hay deseos más elevados, pero también hay deseos más groseros. Entonces sugería que esto del deseo, decía muy poéticamente, supera el deseo, eleva el deseo, que seguramente habrás también con esto de elevar tu corazón y tu cuerpo al superar este deseo. Después de terminar esta arenga, estos amigos que asistieron les pareció tan interesante que decidieron seguir reuniéndose y comenzaron a estudiar a fondo esta arenga expuesta por Silo. Se comenzaron a formar grupos de trabajo, donde esto, el dolor físico, el sufrimiento mental y el deseo, se comenzó a profundizar y hacer determinadas prácticas para tener una comprensión más amplia y su superación. Pasaron unos años y después de haber tenido un paquete y unos estudios muy bien realizados, este humanismo, comenzó a llamarse humanismo, y se comenzó a extender inicialmente en Europa. Los países donde se desarrolló más rápidamente fue en España y en Italia por cuestiones de idioma, por ciertas afinidades culturales y otros amigos fueron a Estados Unidos, también a India, a África y desde allí comenzaron a hablar de este humanismo y a exponer este humanismo, porque sucedió que esta nueva forma de pensar de este humanismo comenzó a ser perseguido por el régimen militar que imperaba en esa época, especialmente en Argentina, con el régimen de Oganía. Entonces muchos de los nuestros fueron deportados, pero eso tuvo su lado positivo, porque a merced de esto se pudo difundir este humanismo, que después de haber estado unos años con una influencia fuerte en Italia, en España, en Estados Unidos, especialmente en India, cogió fuerza y ya pasó a más países, sobre el caso de Hungría, Inglaterra, Alemania, Portugal y también los países de Sudamérica, hasta que llegó acá a Colombia en el año de 1974, donde comenzamos a dar inicio a esto del humanismo, comenzamos a acechar las exposiciones, hasta finalmente hoy día, 2021, después de haber tenido una participación activa con el tema de la Marcha Mundial de la Paz y la No Violencia, aquí con Andrés, el gestor general, conmigo, los profesores, nos dimos a la tarea de influenciar con los ideales de paz en base a la metodología de la no violencia. Con esto del humanismo. Me despido de ustedes y espero que estas pequeñas palabras sirvan como una introducción para que cuando se llegue la primera parte, esa primera lección, esa primera clase, tengan ustedes más o menos una idea muy general de qué se trata. Para todos ustedes, los mejores deseos y nos vemos pronto. Muchas gracias. 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 Gracias.